hola nuevamente aquí estamos con pedro venosa de apco cuál es el propósito de este segundo vídeo es que pedro nos ayude a entender hablando ahora sí específicamente de la marca apco cómo seleccionar qué tipo de vela qué modelo de vela de acuerdo a mi nivel o a mi capacidad o a lo que yo quiero hacer bueno acabo me encanta el tema específicamente qué vela necesita cada piloto es una gran parte de mi trabajo me gusta ponerlo con explicar lo que tal vez con ejemplos ok ok digamos un primer ejemplo somos cinco alumnos que nos encontramos a volar en una escuela a aprender como en cada grupo de los cinco alumnos cada uno progresará a su manera digamos que de los 53 tres de ellos tienen un nivel normal el primer fin de semana empiezan a inflar después ya empiezan a un poco hacer las prácticas dentro de esos cinco hay uno que tiene un talento innato tiene un el primer día ya inflaba el segundo día ya estaba pronto para despegar despegó antes que todos obviamente ese no soy yo pero conozco muchos pero conozco mucho pero tampoco soy yo y después hay un un otro alumno que tiene por razones de edad que tiene 62 años es el piloto que a más le cuesta ok me llegamos a un punto todos tienen que empezar a hacer el shot todos tienen algún vuelo primer vuelo con el material de la escuela o alguno ya lo había comprado pero llega el momento que tienen que decidir qué vela elegir para cada uno no está dicho que todos los cinco alumnos que hicieron el curso juntos todos van a volar en la misma vela ok porque tienen diferentes habilidades nosotros tenemos los tres listos una es la lift suisi en los tres casos es la misma vela cambia la configuración y los accesorios de la vela la lift suisi es una vela que tiene las bandas simplificadas como las velas híbridas las de parapente para motor que tienen bandas que tienen bandas de parapente con un trimmer entonces son muy fáciles son muy intuitivas para un alumno que nunca vio una vela ver solamente las bandas con un freno y un trimmer ok que después empezar a usarlo después tenemos la leaf y si que es la intermedia de las tres que es la misma vela de la leaf suisi pero con bandas de paramotor ya tienen los trimmer se tiene los tips pero sigue siendo la misma vela solamente que ya cambia el suspentaje la configuración de la vela está dispuesta para tener ya algunos algunos avances más como por ejemplo ya tiene el full reflex que en la primer leaf con los trimmer simplificados nosotros no le dejamos no le permitimos abrir todo el reflex para sacarle un poquito de velocidad al alumno ok al tal y fisi la diferencia entre el y si que es la intermedia con la leaf ese ta r es solamente algunos suspentes de los tips cambiando tres o cuatro líneas de cada punta de ala te cambia la vela la vela de es más rápida más fácil de doblar diríamos que es un poquito más divertida ok entonces yo diría que joaquín que era el piloto que más con una habilidad nata y que entendido cómo volar y cómo aterrizar perfectamente puede salir en una leaf ese ta r que es una vela de iniciación muy segura pero con ciertos ventajas diríamos ok los otros los otros tres alumnos que tenían un nivel como nosotros como gabo como pedro cuando salimos del curso un alumno intermedio diríamos que sería un alumno que va a salir de la escuela que con una leaf y si ok que es la misma vela pero un poquito más frenadita por decirlo o llamarlo de alguna manera a menos que un alumno te diga mira que yo vivo en la montaña a veces me gustaría también hacer parapente en ese caso no le podemos recomendar la leaf porque la leaf hacer una vela full reflex no la podrá coordinar ni entramos en el detalle que vela le ofreceríamos porque podría ser una carisma que es parapente para motor pero va a depender de otras cosas si aquí aquí hago un paréntesis o sea es importante lo que están platicando pedro pues es como una referencia general verdad hay muchos factores que tú tendrías que considerar y no porque estás viendo este vídeo ya decir todavía no tomo ni mi curso y ya ando viendo que que vela me voy a comprar o sea siempre apoyarte y estar cerca de alguien que ya vuelve que tenga experiencia si es un instructor profesional mejor pero la idea del vídeo es tener como conciencia de lo que existe como existe y que si te va a ayudar a tomar una decisión pero no es para que tú solo digas a yo no sé nada y con lo que explicó pedro gabo ya ha decidido cuál me voy a comprar pues no verdad para mí el 100% de las veces hablamos que un piloto va a ir a una escuela es correcto para mí partiendo de eso aprender a volar antes de que compre la vela tiene que ir a una escuela es imposible que nosotros estamos hablando de joaquín que tiene una habilidad especial y otro un grupo de alumnos que no sabemos dónde está no sabemos si está en el medio de méxico que vuela con 40 grados y sin sin pasto que siempre como decimos se inflase en el desierto como un piloto que vuela cerca del mar o un piloto que vuela en montaña entonces estamos hablando de ejemplos generales y de las posibles ejemplos generales y nada quería más que nada distinguir los tres clases de alumnos que tenemos tenemos alumnos súper habilidosos porque por un tema de edad o porque ya el padre volaba o ya tenía un concepto de vuelo pilotos normales con una habilidad normal y un piloto con una cierta dificultad pero no es porque él tenga una dificultad especial es porque tiene 62 años y está empezando un deporte que no llegamos a él a ese piloto le tendríamos que dar una híbrida porque es una es un es una vela que le solucionará tantos problemas porque no tendrá que correr para inflar la vela no tendrá que pasar semanas inflando hasta poder llegar a inflar y estar pronto para despegar siempre a cambio que después esa vela no lo llegará a hacer grandes cross country pero es una cosa que capaz que él nunca se lo imaginó y no es para eso que vuela por eso digo siempre vamos a la aplicación de la vela y el ejemplo que di de estos tres alumnos no es para que nadie se compre una vela antes de empezar a hacer el curso todo lo contrario primero una escuela porque el instructor normalmente le va a recomendar la vela no solamente según sus habilidades también adapta a su meteorología y a sus condiciones de pero pues creo que el ejemplo quedó súper claro y aparte creo que es algo que seguramente sucede todo el tiempo así como tú lo mencionas este siempre habrá un piloto que tiene la habilidad nata y creo que quedó muy claro ilustrado yo en lo personal tengo apco desde hace como un año por recomendación de javier medina que es el distribuidor aquí en méxico flyventure y le metí mucho tiempo a estudiar y revisar opciones y la verdad es que yo estoy muy contento contento con la decisión que yo tomé aquí les comparto tengo como cinco o seis vídeos de desde que recibí la vela los primeros vuelos probándola con trims con el acelerador y pues yo realmente este aunque el propósito de este vídeo pues en ningún momento es hacer una promoción yo sí en mi experiencia ha sido muy buena y pues es una vela que yo estoy disfrutando encantado y que pienso seguir volando con ella mucho tiempo porque como dice pero tampoco mis expectativas es este romper récord del mundo ni es volar seguro despegar fácil poder volar a la altura de la montaña y pues bueno esa sería como que mi experiencia específicamente volando con con la vela este lit easy de apco y pero no sé si quieras despedirte a mí me gustaría es que igual más adelante poder preparar un poco más de contenido con tu experiencia con lo que te la pasas haciendo acá por todo el mundo este y pues agradecerte el tiempo y la participación nada el placer fue mío muchas gracias por invitarnos y estamos siempre a disposición tenemos un montón en el caso de que tengan preguntas que te recibas comentarios podemos hacer un otro capítulo ok hablar más en detalle creo que hablamos solamente de alumnos que pero también es importante muchas veces para pilotos intermedios ser realistas y mirar lo que necesitan porque muchas veces los pilotos intermedios miramos otros pilotos y decimos para mirar cómo vuela esa vela no es la vela es el piloto ok es como en competición dice yo quiero la xl t porque vi a álex mateos que ganó el campeonato un cabo álex le hubiera ganado con la lift porque ese loto entonces muchas veces pilotos intermedios aunque de con un nivel avanzado compran velas que después la vela los hace ir para atrás 10 pasos porque no están preparados para volar esa vela en condiciones si yo tengo la posibilidad de tener 20 velas tengo todos los modelos todas las tallas en el trailer y según el día un poco muchas veces intentó cambiar un día que hay más viento coges una vela más chica me encanta la lift yo vuelo muchísimo en lift lo único que hago es coger la talla más chica y lo puedes cambiar de talla ok hay tantos pilotos de f f3 24 enamorados de su f3 24 que en vez de pasar a una vela más alta pasan a f3 22 ok y te cambia la vela y te cambia es según lo que tú quieras si yo lo que quiero es divertirme obviamente voy a volar f3 y no f1 porque es ir conduciendo con el brazo en la ventanilla y sacando fotos o ir constantemente cogido con los mandos que no podés ni mirar para el costa porque son difíciles condiciones con una vela muy alta queda siempre el vuelo muchas veces no es placentero entonces yo prefiero ir más tranquilo pero disfrutar del vuelo siempre de acuerdo pues muchas gracias muchas gracias pedro este muy 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 práctico el ejemplo ha sido un gusto estar este conversando contigo de estos temas que nos gustan nos apasionan igual platicándolo desde la óptica de personas de pilotos normales verdad pilotos normales este con una habilidad normal que volamos de manera recreativa nos gusta lo queremos hacer de forma segura que es creo que la condición de la mayoría de las personas que ven este canal verdad el piloto el piloto experto ya sabe o por lo menos ya debería de saber todo lo que nosotros hablamos y un piloto experto ya debería de saber elegir su vela es correcto entonces obviamente estamos hablando al tipo de piloto como nosotros tal vez o como yo lo digo a nivel personal que puedo volar tantísimo pero todavía hago defectos en el despegue porque vengo del parapente y todavía tengo algunos déficit en la técnica del paramotor y no pasa nada basta que soy realista y lo sé y lo asumo e intento mejorarlo y trabajar sabiendo mis problemas creo que esto es todo lo que todos tenemos que hacer te saludo muchísimas gracias por invitarme estoy siempre a disposición nos vemos la próxima y la próxima tal vez volvemos en méxico gracias pedro saludos saludos chau chau gabo